Estos son del Estado Lara. Buenas, buenas. ¿Cómo es tu nombre? Magdorellano. ¿De qué parte del Estado Lara vienes? De Iribarren. ¿Por qué viniste? ¿Qué te motivó a venir? Bueno, venimos a apoyar ante todo a nuestro nuevo Presidente de la República. Entonces, bueno, queremos un cambio. ¿Cómo es tu nombre? Magdorellano. ¿Cuál es tu nombre? José Nieto. ¿También eres del Estado Lara? Claro, Barquisimeto. ¿Qué te motivó a venir? Un cambio. Queremos un cambio para este vecino. ¿Cuántas horas tardaste en llegar a Cala? Tardamos como seis horas. O sea, que ha sido un trabajo fuerte. Por supuesto. Y hay que aprovechar este camino. ¿Nosotros? Usted viene de Duaca. ¿Cuál es su nombre? Ángela Rondón. ¿A qué viene? Cuéntenme. ¿Cuál es la motivación? Bueno, porque ya yo estoy viejita, dejarle un futuro a mis hijos. Y porque queremos una Venezuela libre. Para nosotros, para nuestros hijos, todo eso. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir recorriendo. Vamos a hablar. Bueno, ¿ustedes vienen de dónde? ¿De dónde vienen? Sí, Beto. Yo soy el papá de Tomasito Pérez. Ah, encantado de conocer. ¿Cuál es la motivación? Bueno, bueno. Queremos un cambio. Hay un camino de progreso. Un camino que tenemos que acabar con la inseguridad. Tenemos, bueno, tantas cosas. Sobre todo, y el hombre es Caprilo Erradó, que no hay más nadie. No hay más nadie. ¿Van a caminar hasta el Consejo Nacional? Hasta donde tenga toda la oportunidad de llegar. ¿Qué le motivó a venir? Bueno, que hagamos un cambio. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que más aspira a usted? Bueno, que ganemos y que pongamos al país como tiene que ser. ¿Qué es lo primero que usted le pediría que cambiara al próximo presidente de la República? Bueno, hay tantas cosas, pero lo que más le pediría es que se encargara de los niños y de los ancianos abandonados en la calle. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Leiva Sierra. Gracias, Leiva. Continuamos, amigos, aquí en la Plaza José Martín de Chacayito. Y vamos a seguir conversando con la gente, pulsando las opiniones de quienes han estado hoy aquí. ¿Qué es lo primero que usted quiere que se cambie? Sobre todo la inseguridad. Primero, que se ataque la inseguridad que hay tan grande en el país. En segundo, los puestos de trabajo, porque si no hay trabajo, no hay nada para los venezolanos. Que compongan este país primero. ¿Y qué es lo primero que tiene que acomodar? Mire, la salud, la seguridad. Lo que más pedimos es seguridad para todos los venezolanos. Y que a primer lado, que será el próximo presidente, si Dios quiere. Y que todas las personas puedan tener acceso al trabajo y que todas las personas puedan trabajar. Que eso es lo que precisamente este gobierno nos ha limitado. Cuando este gobierno cambie, sencillamente va a haber una explosión de trabajo. Los inversores van a salir a la calle y así todos los jóvenes van a poder tener oportunidad. Bueno, ya vieron, cantidades de personas que vienen de distintos puntos del país. ¡Epa! ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Muy bien, excelente. En el Día de Venezuela, Día de la Democracia. ¿Por qué lo motivó a venir para acá? Porque necesitamos un cambio, necesitamos un mejor país para que nuestros hijos y el futuro tengan todo lo mejor y tengan un nuevo país con esperanza. ¿Por qué está hoy aquí? ¿Qué la motiva acá? Por el triunfo de Venezuela. Para que progrese Venezuela y no sigamos estancados como estamos hasta ahora. ¿Usted va a caminar hasta el gozo nacional? Sí, dice. Aunque llueva. Aunque llueva. No le importa la lluvia. No me importa la lluvia. Dígalo. Por Venezuela lo hacemos. Aquí vemos a la gente bailando. La gente está muy contenta, aplaudiendo. Buenas, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo está? Rafael Quevedo. ¿Y de dónde viene usted? De Maracay. De Maracay, Estado de Aragua. Ah, Estado de Aragua, correcto. ¿Qué lo motivó a venir para acá? El rescate de la democracia. Creo que la alternabilidad en Venezuela debe ser recuperada. Todos tenemos derecho a eso y el futuro de nuestros hijos. En la defensa del futuro de nuestros hijos porque está en juego la libertad. Mira, ¿tú vas a votar en una tarjeta particular o en la unitaria? Bueno, por los momentos no lo he decidido, pero sí me alegra el hecho de que tengamos la posibilidad dentro de la unidad de escoger. Y eso es lo que debemos tener para todos los venezolanos. Esto es un mensaje para la gente de Venezuela. Los que no pudieron venir, los que quisieron venir, pero algún inconveniente lo detuvo. El inconveniente hay que vencerlo. Porque la alergia que se siente acá, que hace decir, se ve, se siente Enrique Capriles, seguro presidente. ¿Qué le pedirías tú a Enrique Capriles de todos los problemas que aquejan al país? ¿Cuál crees tú que sería el primero al que se deberían abocar en un próximo periodo de presidencia? Yo creo que como él mismo plantea, el primer problema que hay que tratar de resolver es el de la violencia. Pero no solo la violencia que proviene de la inseguridad de las calles, sino la violencia en el mensaje político que nos ha separado, que nos ha desunido. Él debe insistir con el mensaje que tiene hasta ahora. Ese mensaje de unidad, pero una unidad que sea real. Y luego, por supuesto, seguridad, empleo y educación. Y yo creo que con eso el país se enrumbará nuevamente y en muy poco tiempo tendremos la Venezuela que nosotros queremos. Mira, yo creo que toda Guayana, toda Venezuela está motivada porque lo que nos viene hoy es que un cambio que creo que ya dio Venezuela arranca, pisa el acelerador y el 7 de octubre estoy totalmente seguro que se va a expresar. Esta es la Venezuela que queremos todos. Una Venezuela de alegría, una Venezuela donde no hay diferencia, una Venezuela donde sobre todo podamos vernos como eso, como venezolanos tricolor, donde se acabe la división, que se quede aparte eso de que si tú firmaste no tienes trabajo, que no hay esperanza, que te matan tus hijos. Y viene una Venezuela de progreso, una Venezuela de transparencia, una Venezuela donde los valores, los principios, sean los que nos guíen a todos los venezolanos. Y esa Venezuela hoy cuenta con la unidad de la alternativa democrática, pero que mañana estamos seguros que va a ser la unidad de todos los venezolanos. Gabriela De Sola, coordinadora electoral del Comando Exterior Venezuela. Nosotros somos los que representamos al comando, a los comandos en el exterior, de los votantes en el exterior. Y estamos muy preocupados por la situación de Miami y queremos decirles que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para tratar de que los venezolanos en Miami puedan votar y que el TCJ cumpla de llevar el voto a los venezolanos y acercarlo. Nosotros, si es al TCJ, es al TCJ, pero esa decisión hay que revocar. Hay una cuña del Consejo Nacional Electoral donde dice que ahora tu centro está más cerca, pero a los venezolanos de Miami se lo pusieron a mil kilómetros de distancia. Bueno, justamente, ellos tienen que cumplir con eso. Y la verdad es que tú sabes que esto es una cuestión política. ¿Será que le tienen miedo a los 20.000 votos que tenemos allá, que son todos de la oposición? Que hay un camino y ese es el camino que ellos no quieren que nosotros sigamos. Pero lo vamos a conseguir. Estas son otras de las genialidades, de las creaciones que encontramos hoy en el recorrido de 10 kilómetros para la inscripción de Enrique Capilla de Raduski. Un Simón Bolívar que dice, yo soñé con una Venezuela diferente, llena de progreso y unión. Con este mensaje vamos a hacer la pausa. Quédense con nosotros. Venimos en breve con mucho más de Yo Prometo. Globovisión transmite este mensaje de forma obligatoria y gratuita, solo para cumplir con el artículo 10 de la ley resorte y evitar sanciones. Coombiesión transmite este mensaje de forma obligatoria y gratuita, Un Simón Bolívar Un Simón Bolívar de la ley resorte y siempre y entretenimiento de la ley resorte. Rete una ley resorte, en que se debe de una ley resorte y pretende ¡Gracias! ¡Gracias!